Bien, nuestra Policía Nacional le hace un llamado al nombrado Rafelito Batista, alias Ito, residente en el barrio lindo de esta ciudad de La Vega, para que se entregue por la vía que éste entienda correspondiente, ya que se le imputa el caso de haber herido de arma de fuego a dos féminas en dicha comunidad. Reiteramos el llamado a este elemento de nombre Rafelito Batista, alias Ito, ya que él mismo le provocó heridas de proyectil de arma de fuego a las señoras Paula Olivia Monegro Perdomo y a su hija de 26 años de edad, Rosa María Tavares Monegro. El informe preliminar refiere que ambas presentan heridas de proyectil de arma de fuego en ambas piernas y al cuestionar a las féminas manifestaron que el nombrado Ito les ocasionó dichas heridas y emprendió la huida. Las víctimas también manifestaron que tenían gencillas personales con el agresor, por lo que ambas procedieron a dirigirse al Ministerio Público o Fiscalía, preferiblemente allí, a poner una denuncia en contra de Ito. Este, al enterarse de que las féminas estaban en la Fiscalía, pues cuando ambas regresaron a su vivienda, le emprendió a tiros. Las dos féminas fueron curadas, despachadas, sin embargo, se activa la búsqueda del nombrado Ito y se le hace un llamado para que se entregue por la vía que éste entienda correspondiente y que pague por este hecho que se le imputa. ¿Cuál fue el detonante de esta? Según las féminas, parece que tenían viejas rencillas personales. Ya, esto es una información preliminar, más adelante se le darán los detalles cuando este elemento también sea capturado. ¡Suscríbete al canal!